¿Qué tal mis amigos? Excelentísima tarde, bienvenidos a este su canal Julio Tapia, recetas para tu negocio. Hoy día vengo a enseñarte a elaborar estas deliciosas paletas de yogur griego con mango. Estas paletas no contienen azúcar, más que la propia del mango 100% natural. Y pues nuestro yogur que tú sabes, o no sé si ustedes sepan, el yogur griego es el mejor que hay para el consumo, ya que no tiene tanto azúcar, no contiene tanto problema como otros yogures, y es muy bueno para consumirlo. Así es que vámonos a ver este paso a paso, y están deliciosas estas paletas, aparte que no utilizamos otra cosa más que solamente dos ingredientes. Así es que sin más ni menos, vámonos para allá, y pues lo mejor del caso es que no contienen azúcar, que vuelvo y lo repito, eso ya es algo importante. ¿Qué tal amigos? Pues hoy vamos a preparar, como ya vieron, unas deliciosas paletas de mango con yogur, pero no llevan azúcar. No sé si esto sea especial para diabético, pero de que le va a ser mejor que una paleta con azúcar, claro que sí. Así es que bueno, vamos a partirlas, y si tú eres una persona que no tienes diabetes, pero te estás cuidando, creo que es una idea fenomenal. A mí me gusta solamente hacerle un pequeño cortecito, de esta manera, y retirar la cáscara de la misma manera que lo están viendo. Incluso también podemos hacer un cortecito así. Los mangos sí tienen que estar bien maduritos. También está la opción, ahorita les voy a ver si me sale, nunca lo había intentado yo, pero voy a ver. Voy a ver si me sale. Vamos a quitarle toda la carnita, que más se pueda. Bien pegaditos en el hueso. La carnita me refiero pues a la pulpita. Y este, como yo traigo las manos bien limpias, lavé los mangos, las voy a apachurar aquí, para sacar todo lo que más se pueda de este, de pulpa. Ok, ahí está. Entonces ya, el huesito lo vamos a desechar y vamos a ir colocando esto de aquí, acá en una jarrita. Ahorita vamos a hacer el otro truco, que les digo, yo nunca lo había hecho, pero bueno. Vamos a hacer el corte bien pegadito al hueso. Mira, traen un huesito muy, muy delgado. Ok. A ver si sea cierto, dicen que con un vaso, se puede sacar la pulpa. Francamente nunca lo he hecho yo. Dicen que con uno de vidrio. Pero yo digo que este también se tiene que poder. Mira. De esta manera, como que el vaso entra entre la pulpa y la cáscara. Y mira, vamos a recibirlo aquí. Aquí está, no tiene cáscara. Está muy bien. Así es que lo voy a pasar yo. Ahí sí le quedó un pedacito de cáscara. Aquí se lo voy a quitar. Pues como se te haga más fácil. El chiste está que son tres mangos. Los mangos pesan aproximadamente 300 gramos. Porque así son mangos grandecillos. Así es que bueno, yo ahí te lo dejo a tu elección. Mira, aquí le quedó un pedacillo. Ahí está. Así que así me voy a ir con todos. También a este lo voy a hacer exactamente lo mismo que hice hace ratito. Esto pues sería muy fácil meterlo a la licuadora junto con el yogurt. Pero yo lo voy a hacer todavía un poquito más especial para que tenga los trozos. Y vamos a empezar a ir machacando. Si ustedes tienen un pizafrijoles. Quedaría mucho, mucho mejor. Ok. Pero si no, hasta con un tenedor. A ver con qué. Vamos a ir rodando. Pero si ustedes se quieren ahorrar todo esto. Háganlo en la licuadora. ¿Sabe? Entonces voy a seguir apachurrando un poquito. Mira, pues siempre si me fui por este. Pizafrijoles o pizapapas. No sé cómo le conozcas tú. Y ya viste. No se agregó ni azúcar. Ni nada de nada. Ok. Ahora vamos a ocupar un molde para paletas. Yo aquí tengo mi yogurt griego que está bien frío. Vamos a moverlo un poquito. Estas paletas para diabéticos. Para las personas que se están cuidando. Están genealógicamente bien buenas. Así es que vamos a colocar un poquito de yogurt griego. De esta manera. Mira que facilito. Facilito es. Hacerlas. Ok. Entonces colocamos a cada contenedor. Tratando a más de tanto cochinero como yo estoy haciendo. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos por el mango. Ahora colocamos el manguito. De esta manera. Bien facilito. Bien facilito. Ya que. Hayamos llenado el contenedor. Ahorita voy a repetir el mismo paso. Más yogurt. Más mango. Las veces que sean. Necesarias. Necesarias. Ok. Si. Las veces que sean necesarias. Y bueno. Ahorita regreso. Bueno. Pues si me preguntan. Fue medio litro de yogurt. Y medio litro de pura pulpa de mango. Ahora. Vamos a hacer este movimiento. Con cualquier molde que ustedes tengan. O vasito. Desechable. Para que se compacte. Vamos a poner su tapita. De esta manera. Recuerden que estos moldecitos. Nosotros los estamos trabajando. En la cajita de información. Voy a dejar el link. Por si te interesa. Ahí te puedo explicar. Como. Lo vamos a hacer. O como lo conseguimos. Este. Solamente por ese link de Whatsapp. Voy a meter. Los palitos. Porque eso es lo padre de este molde. No nos preocupamos. De ver. A ver a que hora se va a congelar. Para poder. Colocar el palito. Y bueno. Este. Lo voy a llevar a congelar. Durante más o menos. Unas seis horas. Y vengo y les muestro. Que chulada. De paletonas. Sale. Ahorita. Regresamos. Bueno mis amigos. Pues así es como nos han quedado. Estas deliciosas paletas. Después de más o menos. Cuatro horas. De haber pasado. En el refrigerador. Mira nada más. Como queda moteadito. Nuestro mango. Con el yogurt. Y pues es una paleta. Muy rica. Pero no contiene azúcar. Más que la ya propia. De nuestro mango. Espero te haya gustado. Esta receta. Las puedas llevar a cabo. Y para consentir. A los niños de la casa. De verdad. Que esto es un. Privilegio. Pues ya que no tiene azúcar. Más que la. Natural de la fruta. Tampoco es muy difícil. De trabajarlas. Así es que podemos hacerlas. Hasta para la venta. Bendiciones para todos. Espero me regalen. Dedito arriba. Compartan este video. Y como ya les dije. Ahí va a estar la información. En la cajita. De información. De este video. Para podernos contactar. Para poder. Adquirir el moldecito. Que está muy práctico. Como puedes ver. Se zafan muy muy fácil. Y yo me estoy despidiendo. Cuídense mucho. Un abrazo grandote. Y de verdad. Que estas paletitas. Valen. Muchísimo. La pena. Ahí está. Así es que. Dedito arriba. Por favor.